EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A EDUCACIÓN Hola niños y niñas de segundo de primaria. Soy la maestra Kasumi Mendoza. Es un gusto reencontrarme nuevamente con ustedes a través de la pantalla. Sean todos bienvenidos a la clase de Educación Musical. El día de hoy les presento el tema titulado Canciones Infantiles y Educación Auditiva, Vocálica y Rítmica. ¡Vamos! Prepara tus lápices y cuadernos. ¡Comencemos! Observemos las siguientes imágenes y los diferentes sonidos que producen. Por ejemplo, una vaca hace muu. Entonces tú podrás escribir muu en la página 83 del texto de aprendizaje del Ministerio de Educación correspondiente al tercer trimestre. ¡Veamos! Pudiste observar y escuchar los diferentes sonidos que se producen alrededor nuestro, tanto animales como objetos que producen un determinado sonido. Estos sonidos pueden ser de manera natural, que están realizados por animales, por el mismo viento, o sonidos artificiales como el sonido de un teléfono cuando suena. Pero también existen silencios. Por ejemplo, en la imagen que viste de la Puerta del Sol, al ser un objeto inerte, o sea, sin vida, no produce ningún tipo de sonido. Quiere decir que también existe silencio. Los sonidos están en diferente altura y son representados en un pentagrama a través de las notas musicales. ¡Veamos! Tenemos delante de ustedes el pentagrama, que es el conjunto de cinco líneas y cuatro espacios, que se cuentan de abajo para arriba. Recuerda contarlos siempre de abajo para arriba, como si tú ingresaras a un edificio y lo que viene primero es el primer piso. Acá viene primero la primera línea, segunda, tercera, cuarta y quinta línea. Ahora, yo voy a hacer un pequeño punto en este lugar. Si contamos las líneas, decimos que está en la segunda línea. En esta segunda línea es donde empiezo a dibujar mi clave de sol. Lo que logra la clave de sol es dar nombre a las notas que voy a escribir en el pentagrama. Voy a escribir la nota sol acá. ¿Pero por qué se llama nota sol? Porque como la clave ha empezado en la segunda línea, la nota que se escribe en la segunda línea recibe el nombre. Es como si estuviera bautizada y como la clave de sol está delante, esta nota, si se repite después en este lugar, recibe el nombre de sol. Posteriormente, voy a ir bajando mis notas. Voy a colocar debajo de la línea, voy a escribir la siguiente nota en el espacio. La siguiente nota en la línea. Si ustedes se dan cuenta, es muy lógico saber que luego de la línea viene un espacio, luego de un espacio una línea. Imagínate que el pentagrama está en los dedos de tu mano. Luego de la línea viene el espacio. Luego del espacio viene la línea. Luego de la línea el espacio. Luego del espacio la línea. Espacio, línea, espacio, línea y así sucesivamente. Entonces niños, si acá está en línea, acá en espacio, acá en línea, luego viene en espacio. Dibujo ahí. Ahora nos preguntamos si hay más notas abajo. Existen. Y nos prestamos una línea adicional. Dibujamos nuestra pequeña línea adicional, que además es cortita, y la nota ahí. Yo les estoy dibujando estas cinco primeras notas y vamos a seguir un poquito más. Luego de la línea viene el espacio, luego línea, y por último el espacio. Ahora, recuerden que como hemos empezado en la segunda línea, la nota que está escrita en la segunda línea va a recibir el nombre de sol. A partir de esta nota sol ponemos nombre a las notas que están de manera descendente y de manera ascendente. De manera ascendente yo cuento. Do, re, mi, fa, sol, la. Escribo la nota la. La siguiente. Do, re, mi, fa, sol, la, si, si. Y por último la nota do. Que acá le voy a poner una comita chiquita. Que me indica que es un do agudo. Para abajo, de manera descendente. Do, si, la, sol, fa, mi. I, re, do. Y esta con mayúscula. Ya hemos colocado el nombre a las notas. A partir de estas cinco primeras notas, que van a ser las primeras notas que aprendamos, continuaremos con la siguiente canción. Muy bien niños, ahora que conocemos las notas musicales, aprenderemos una pequeña ronda recordando las cinco primeras notas. Y también vamos a aprender a entonar las vocales o a vocalizar. Recuerda que cantando deben salir las notas de la manera más natural posible. Empecemos con las primeras cinco notas que son do, re, mi, fa, sol. Ahora cantado porque hace rato no lo canté. Do, re, mi, fa, sol. Y empezamos. Do, re, mi, fa, sol. Tengo un quita, sol. Ah, 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 dulce tienes ya. Eh, 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 me lo comeré. I, 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 no hay que hablar así. Oh, 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 mucho quiero yo. Uh, 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 me das poco tú. Esta pequeña ronda que aprendimos también puede ser acompañada por cualquier instrumento de percusión. Ahora aprenderemos a construir nuestro propio instrumento que serán las maracas. Invitaremos a Santiago Chacón para poder realizar esta actividad. Hola a todos. Hoy les voy a enseñar cómo hacer sus propias maracas. Lo que vamos a hacer es fácil. Se necesitan dos botellas vacías, arroz o lentejas y marcadores o también puede ser papel para poder decorar. Nunca olvides el embudo, o sea, para poder colocar bien. Primero hay que limpiar las botellas. Yo ya lo hice así que continuemos. Ahora voy a poner el arroz. Listo. Ahora el sonido. Y por último, hay que decorar. Ustedes hagan como quieran porque yo ya lo hice. Usen su creatividad para decorar. Y así tenemos nuestras maracas. Recuerda que es importante poder reconocer los diferentes sonidos de nuestro entorno y saber que los silencios también son importantes en nuestra vida y están presentes. Ahora que pudiste fabricar tu propio instrumento, intenta acompañar la ronda que aprendimos. Si no alcanzaste a fabricar el instrumento, también puedes acompañarlo con palmas en diferentes momentos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.